Música 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 Que se vale lo pudiente Ahí esta se ve chido Vamos a abrir 4 latas Para el grupo o para ti? Para mi Obviamente Más de la J grupo pendejo Música Pisa los de abrir Estas grabando? Aquí no hay proxy No hay proxy Si que venia de huevo Mira que suculenta vieja Falta algo para abrir hasta un nare Mira que kawai Una puta navaja Auricular Música Que chique Caiba no te cae bien? El año pasado abrimos Dos de caiba Ah si cierto dos de caiba Abrimos el año pasado Oye son diferentes estas son las amarillas No los amarillas son los de ingles Parecen este De las de De las de la película El muy pago eh Aquí esta el guapo La polpa de desayas Ah que rico Me gusto este mono esta muy chido Y el token esta muy suculento Siento que estan mas gruesas de mi toda Estan como que mas durillas Y me gusto la nueva resta Abrela ya Sabemos que lo chido es lo brillante De ahí afuera lo demás es caca Vamos a ver Caca, 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 caca Para salir, este video para salir que no me cree Vamos a ver Que? Aja Si estan diferentes Para salir Ahi esta para salir Que no creia Oye Y mas caca Y mas caca A ver esta es una de caiba no? Si Y asadilla va a estar completa Si Estoy feliz el vato Ahorita te salen los Zodiac A ver no me cago Ya valieron ver los Zodiac Otra vez Ahi esta para salir Y mas caca Ahi esta para salir Ah se la quiero Esta ya es mía Para chinga El Spiral Abre los otros tres Mucho carton Barrera dimensional cuando estaba a mil bar Eh wey es la verdad Cinco bar los chingos No ha pagado nada chido todavía eh Ah mas palezoico wey Ahi esta el Zodiac Temento Ah este morro Un torito o nada Ya tienes el ded wey Porque soy puta y tengo la vagina No se sabe el arte de esta madre wey No se sabe el arte de esta madre wey Cayo Tom Ah es para ti Ah la sapeante Genial Esta rico wey Esto fue todo Jajaja Falta uno wey Ah falta uno no mames Soy millonario A ver mi twin twister Jajaja Ahi sale twin twister No mames no El año pasado Ah se salio chido wey ahorita Ah esta no se Ah pura poposisimo Para los Didi Ah esta el toro Para piña wey Jajaja Jajaja Estamos aquí En lo que es México 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 Jajaja Dale chavito Las promos que ya vimos Así que no les va a ser necesario A ver Ya todo el mundo sabemos Si ya va chingues su madre la américa Estas están bonitos Son chingues el mapa oscuro wey El arte El arte de la marte El amarte de la marte napa Y mira Ah mira que rico El dragón cabezas gemelas Te cambio mi lata wey Esta muy chido wey Ah este va para mi doler El dragón divino wey Esta divis divis Caca popo Mierda Iiii 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 Ya huerga Pues mis dos piedras y tus dragones Ya armamos el blue ice wey Y es la de Yugi Que lo he cagado Que pedo es Que paso ahí Konami Que paso lo Kisho Otro Ah el circulo chinga tu madre Otro puto majestic Tu madre Esa es para miga Porque me amas Y ya se acabo Ahora de Kaiba Kaiba mam Ah la puta Se acabo la bateria ah Que se muera el perro Se acabo la memoria la Y la 2 Y la 2 Y la 2 Ya recuperabas Toda una lata aunque sea Nacho ya me va Si Nacho es feliz Nacho te va a ver el alma wey Y ya Esta chido este modo 2 Toma La navegacion del mundo Si wey En cuanto a las navegaciones Las navegaciones Estan caritas Esta chido este meme Me encanta wey El arte es el meme Salió esta mamada Se la mamó 350 latas 4 2 2 de el Bueno en una lata solamente abrió 3 círculos y una lata Y le caemos Pura mamada Estuvo chido no? Estuvo muy rica Pues ya No era lo que buscaba pero Me voy satisfecho